de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados verso 19 por lo cual oh rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial diga conmigo no soy rebelde a la visión celestial diga no soy rebelde a la visión celestial diga hay visión de Dios que viene del cielo para que la practiquemos en la tierra yo creo y doy testimonio que invasión del amor de Dios es una visión celestial para que corramos con ella en la tierra y por eso hemos podido ver tantos testimonios en distintas partes le confirmo con esto repito lo de ayer es decir que así como en la vida de Pablo la visión fue dada directamente del Señor para que corriera con ella y Pablo la engendró en el espíritu a sus hijos espirituales valga la redundancia y muchos hombres corrieron con esta visión de tal manera que llegó al mundo gentil y hoy a nosotros esta visión viene de Dios diga conmigo Dios le entrega la visión a un hombre el pueblo de Dios corre con la visión que Dios le da un hombre a una cabeza Dios le da visión a la cabeza la visión entra por la cabeza y hablábamos de que la iglesia tradicional no es dada a correr con la visión de un hombre y muchas veces menosprecia una visitación de Dios porque dice no no aquí nunca se ha hecho eso nunca se ha practicado nunca hemos actuado así esto la junta ejecutiva no lo ha aprobado ustedes la mayoría no conocen que es eso pero yo si yo salí de ahí entonces sigo con usted vimos hombres en la biblia que corrieron con una visión por ejemplo Moisés tuvo la visión de Dios y fue a liberar a su pueblo en Egipto si Israel no sigue la visión de un hombre no puede salir de la esclavitud si el pueblo de Dios Israel no sigue a Josué no puede conquistar ni repartir la tierra prometida así sucesivamente así sucesivamente ha pasado a través de la historia por tanto uno para implementar invasión le hablé de algunos principios uno reciba el espíritu de la visión diga el espíritu de la visión donde opera en el hombre de Dios que la recibió y a través de aquellos hombres y mujeres que ya están corriendo con la visión tómela a través de ellos recibe la no se conforme solamente con hacer lo práctico tome el espíritu de la visión diga espíritu ya les hablé de esto esta visión es espiritual y tiene que ser engendrada en su espíritu como persevere siga viniendo recibe equipamiento recibalo de distintas maneras venga a este lugar tome el folleto estudialo cómetelo léelo otra vez ayuna con él ora con él y que el espíritu te revele y te engendre en esta visión ya esto lo hablé ayer por ahí está la grabación número 2 conoce y domina la visión tienes que dominarla de tapa a tapa tienes que conocerla aprende pregunta llama vuelve a llamar sigue tocando a la puerta de allá de Cuba hace 7 años estaban peores las comunicaciones no teníamos internet en los teléfonos no teníamos llamadas internacionales había que ir a llamar a un centro de llamadas y de allá llamábamos al pastor al pastor Fabián qué es esto cómo es aquello qué significa esto me puedes explicar aquello háblame nos escribíamos sólo por correo electrónico que había que ir a un lugar a conectarse para que te entrar el correo y descargarlo y después volver a subir y enviar el correo te llegaba la respuesta en dos o tres días pero perseveramos perseveramos porque el pueblo no sigue a un líder inseguro el pueblo sigue a un líder que dice esto y después de esto aquello y si pasa esto aquello y después aquello de adelante para atrás de atrás para adelante tienes que dominar la visión tienes que ser un experto en la visión el pueblo va a seguir a un líder seguro y el líder contagia al pueblo con la visión pero si tú todavía estás medio congelado y de eso cómo se va a contrariar el pueblo y tartamudeas al hablar con el pueblo aunque estés temblando por dentro como todos temblamos al enfrentar nuevos retos estás delante del pueblo arriba vamos a comer no lo no los vamos a comer como pan eso es pan comido toca al de lado dile esto es pan comido lo imposible lo difícil las pruebas la oposición el pecado lo que gobierna las tinieblas diga esto es pan comido esto es pan comido ahí arriba diga esto es pan comido pero tú no puedes ir con cara de guanajo tartamudeando bueno bueno hermanito usted sabe uno se mete en cosas que de verdad que yo no sé bien si esto va a resultar aquí ya perdiste ni te metas en eso ya fracasaste aunque te tiemblen las piernas dile esto es pan comido vamos a pegarle vamos a meterle vamos a conquistar vamos pero ponle cara de violento al del lado tres imparte la visión y gobierna no esperes que todo el mundo esté de acuerdo contigo no esperes de que no se van a herir gente si se hieren lo siento con gente herida lo voy a hacer si el líder me sigue lo hago si no me sigue lo hago si mi esposa me sigue lo hago mejor si no me sigue lo hago también si mis hijos me siguen lo hago que bueno si no me siguen lo hago lo que dios me dijo que haga lo hago lo hago o lo hago si el pueblo quiere aprender tendré la paciencia de explicárselo mil veces de mil maneras diferentes y no me cansaré de hablarles de explicarles y de entrenarles el que se planta y no quiere lo hago lo hago si no lo entienden yo si lo entiendo si no lo creen yo si lo creo si no quieren participar yo si quiero ahora si me bajé del manual eso no está en el manual de invasión me tiré ya del manual solta el manual ya ahora ando como dicen los campesinos donde me crié a jaquimón quitado usted no sabe qué es eso eso es lo que le ponen a los caballos para tratar de domar lo si se le va anda a la deriva toca al del lado dile a jaquimón quitado si no te funciona con el manual métele candela al manual también me está entendiendo y voy para ahí para ese punto ese es el último que voy a tratar hoy y ya es ahora en dos minutos número 4 mantener la expectativa a pesar de los obstáculos diga conmigo vienen obstáculos viene oposición viene división vienen enemigos si no vienen enemigos en lo que vas a hacer lo que quieres hacer no es de dios una de las muestras que lo que quieres hacer es de dios es los enemigos que se levantan si no es de dios no se levantan enemigos si es de dios se van a levantar felicidades por los enemigos que te vienen arriba qué debo hacer evita los desenfoques te puse el ejemplo de enemías capítulo 6 verso del 1 al 3 que no vamos a leer es decir dígale no a los que te quieren desenfocar te invito a una junta de pastores muy bonita si tengo entrenamiento no voy pero tú no quieres la unidad quiero la unidad pero en honor a la unidad no me la voy a pasar dando vuelta alrededor del monte como Israel en el desierto con aquellos que no van a ningún lugar no se comprometen con nada están contentos con las cuatro ovejitas que tienen no tienen pasión no le importa que la ciudad se pierda tú no te puedes quedar con ellos ámalos quiérelos te doy mi ropa mi zapato mi comida oro por ti te doy cariño pero no te doy mi tiempo ni te doy mi ministerio los quiero hablar los voy a invitar en basión les voy a dar testimonio les voy a entrenar les quiero dar todo pero si lo que quieren es perder el tiempo yo no no te desenfoque por tanto diles no evita las mezclas perder el tiempo con esa gente ama todo sirve a todo está dispuesto a bendecir a todo pero no te metas en tu grupo personal a todos porque te desenfocan esa no está en el manual tampoco esa es fuera de manual número dos para no desenfocarte reconoce que tú eres la cabeza de esa visión pastor levante la mano los pastores levánteme la mano los pastores pastores cabezas en este lugar usted es la cabeza de la visión si usted es cabeza de algún departamento ministerio de jóvenes ministerio de mujeres ministerio de hombres ministerio de intercesores cualquier ministerio ministerio de adoración usted como cabeza siga adelante no se desenfoque siga adelante con la visión está conmigo si te si te desenfoca se detiene la obra y recuerde como terminamos ayer que le dijo Neemías a Zambalá a Tobías y todo eso yo hago una obra muy grande levanta tu mano él dijo yo hago una gran obra diga hago una obra muy grande diga muy grande muy grande pero tienes tres gente nada más pero esta obra es muy grande porque escrito está si tu principio fuere pequeño tu final será muy grande muy grítalo muy grande muy 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 grande diga muy grande te hablo la última listos los muchachos me quedan trece minutos para orar por usted esta es mía esta es mi experiencia y lo que le voy a hablar sale de lo más profundo de mi corazón es mi tesis de ministerio este es mi tesoro le voy a revelar mi tesoro la razón de ser mía sobre esta tierra no parecerá muy hermosa muy impactante no te agradará practicarla pero yo te voy a revelar mi corazón que es lo que me ha funcionado cuando todo se detiene cuando todo se paraliza cuando las estrategias no me funcionan cuando las cosas no caminan como quisiera cuando todo parece se ha perdido esto es lo que me ha sacado del fondo esta es la quinta estar dispuesto a entregarle todo y sacrificar todo por la visión y por el evangelio de Jesucristo estar dispuesto a entregarlo todo a sacrificarlo todo por la visión y por el evangelio de Jesucristo y le estoy hablando de todo yo sigo creyendo que las palabras del Señor Jesús son palabra de Dios y palabra de vida eterna yo sigo creyendo que en este tiempo también la palabra que dice el que no deja padre madre esposa hijo casa trabajo esto aquello por mí y por el evangelio no es digno de mí voy para usted voy para usted hace unos un tiempecito atrás se me acercó un pastor joven que amo mucho y me dijo apóstol llevo como cinco o seis años luchando con invasión luchando con esto levanto un poquito todo se me cae cuando avanza un poquito lo pierdo todo cuando esto lo pierdo todo y yo lo conozco y lo amo mucho por eso he estado al tanto de él aunque a distancia le dije quieres que te diga lo que yo siento en mi corazón o te busco una respuesta de otro tipo hábleme le dije si te hiero te va me lo acepta me dijo dígame lo que quiera por favor estoy desesperado le dije mi hijo es que tú disfrutas de una familia muy linda y de una vida muy linda con la linda familia que Dios te ha dado esa va a estar dura porque me van a soltar un millón de argumentos ustedes tú disfrutas de una vida muy linda con la linda familia que Dios te ha dado hoy sacamos fotos en las redes hoy andamos de picnic mañana la familia anda de compra pasado mañana limpieza familiar el otro día de reposo y él se le aguaban los ojos le dije tú vives una vida tan linda con la linda familia que Dios te ha dado la cual yo no he podido vivir Dios me ha dado una linda familia mi amada esposa de la juventud me casé con 20 ella con ella con 20 yo con 24 y a los 3 meses salimos del ministerio y fuimos al centro de las montañas del oriente y ella aprendió a cocinar con palitos de leña y yo sacándole agua de un arroyo y ahí empezó nuestra vida ella ha sido incondicional me ha amado más que a ella tengo tengo unos hijos preciosos mi hijo 27 años se casó mi nuera es tan preciosa me dice papá me ama como un padre yo la amo como mi hija ella es mi segunda hija para mí es mi segunda hija mi hija tiene 24 es soltera Dios me dio una familia tan linda pero yo no la he podido disfrutar así yo no he podido vivir esa vida tan linda porque en medio de persecuciones en medio de pruebas en medio de oposición he tenido que decidir por el evangelio no he no he abandonado la familia la he sacrificado en el altar una cosa es abandonar otra cosa es sacrificar no me malinterprete yo en mi cansancio y en mi tiempo y en mi batalla los enseñaba a leer y escribir las tareas de la escuela ahí yo estaba enseñaba a mi hijo a jugar béisbol a jugar fútbol aprendió a nadar conmigo yo no he sido el padre ausente yo he sido el padre de tener que sacrificar muchos tiempos en el altar por el evangelio del reino de Dios con mi niña desde desde pequeña buscaba el momento jugaba a las casitas ella me hacía la comidita con hierba y yo esta es la comida más rica que existe y ahí ahí por eso los dos son un hombre y una mujer y son más apegados a mi que a todo el mundo eso representa de que no he sido el padre ausente esta acá conmigo cuando y aquí está mi hermano el apóstol Bernardo que ha padecido igual más persecuciones pero le hablo de lo mío cuando comenzó el crecimiento de nuestra iglesia y nos vino el infierno en contra la religión el gobierno y el sistema entero a sacarnos nuestros niños y a llevarnos detenidos y las últimas fue sobre 16 años 17 llevo viviendo 18 años una casa que hasta el momento no tengo propiedad no soy propietario me quitaron la propiedad y me dieron 48 horas para salir o llevarme preso mis niños pequeños se levantaban corriendo llorando de noche papá 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 nos van a quitar la casa papá te van a llevar preso en la escuela me dijeron que te van a llevar preso que a ti te van a llevar preso los maestros los maestros me lo dijeron te van a llevar preso papá y ese ahí ese temor cuando dieron una sentencia en el comité central del partido y el obispo Andrés Rincón de Dominicana de la iglesia de Dios internacional fue a interceder por mí salió tan aterrorizado que me dejó una nota con unos pastores se fue directo al aeropuerto y dijo Mario tienes que irte de Cuba te preferimos misionero en otro país que mártir en Cuba después me dijo nunca había visto tanto odio y tanta maldad nunca había sentido tanto terror en un lugar empezaron la gente a decirnos tienes que irte no seas terco no seas terco mira a los niños mira a tus niños traumados mi esposa en depresión en una cama porque el temor a perderme y así era terrible en tres meses o cuatro perdimos 500 miembros de la iglesia los que expulsaban de los trabajos de las escuelas de universidades fue terrible pero prevalecimos y dijimos vamos a orar si yo soy un terco oremos y en la misma noche tuvimos un sueño los dos casi el mismo me veía huyendo por un monte con mi esposa y mis dos niños íbamos llegando al lado del mar donde una pequeña embarcación nos esperaba para montarnos que nos llevaba del país y cuando íbamos acercándonos ahí vienen los guardias y veníamos llegando pusimos el pie en un pequeño muelle de madera y de pronto nos miramos ella y yo y dijimos y la iglesia y la iglesia que va a ser de la iglesia no si nosotros no pagamos el precio otro tendrá que pagar el precio nos tomamos de la mano y salimos caminando ahí me desperté Dios me habló me citaron a la provincia Holguín apareció el hombre de Dominicana con los papeles listos te vas para directo a Puerto Rico y después lo que tú quieras nosotros te apoyamos en todo pero ya Dios me había hablado y les dije recuerdo que les dije era un domingo en la tarde y les dije un hombre te digo como Neemías un hombre como yo ni se esconde ni puede abandonar a su pueblo hay mucha gente sufriendo por esta causa hay mucha gente que ha padecido perdido trabajo de escuela matrimonio por esta causa un hombre como yo ni se esconde ni huye ni abandona a su pueblo seis de la tarde acabó esa reunión en una convención la más religiosa de la historia aquello era horrible la terminación era siete y treinta de la noche y de pronto salió un americanote pero así gigante blancón así el profeta Gary Nellis lo puede buscar que lo puede encontrar en internet profeta Gary Nellis en español no hablaba ni la O y se paró riendo no se parecía ningún religioso de aquello que tenía la cara terrible y se paró riendo había una gran audiencia oscuro todo aquello y dijo Mario ponte de pie yo dije me enterré en el asiento y dije aquí hay tres Mario yo no estoy para juego si Dios me va a hablar me tiene que sacar por los pelos de aquí hasta que el hombre miró y dijo allí Mario ponte de pie yo me paré mi esposa con la niña cargada mi hijo varón a mi lado que siempre ha sido como como mi amigo inseparable desde niño conmigo el queriendo protegerme a mi ante el peligro el siempre tuvo el instinto de protegerme y se me dijo papá es contigo me paré y me dijo Mario dice el Señor tú eres como Nemia un hombre como tú y se esconde ni huye ni abandona su pueblo yo te digo estoy contigo vas a padecer vendrán guerra vendrá persecución pero yo estoy contigo vuelve haz como David vuelve a tu judá afírmate en este tiempo en tu judá que mañana te entrego a Israel te entrego la nación y después que a las naciones de la tierra si a usted le funciona un ministerio bonito y una vida bonita todo tan lindo a mí no a mí no me ha funcionado yo he tenido que pegarle el pecho a la bala a mí no me ha funcionado felices dichosos los que le funcionado así a mí ha sido dándole el pecho a la bala negándome a lo que sea este es el evangelio del reino de Dios y en el evangelio del reino de Dios le costó todo al hijo de Dios si tiene que costarte todo si quiere no se puede cualquiera levanta una iglesia bonita con una vida familiar bonita o una vida bonita pero llevar el peso de una ciudad el peso de una nación el peso de una generación no es bonito cuesta el parir no es bonito separe la gente si haciendo todas estas cosas no te funciona pastor no te funciona líder está dispuesto a darlo todo todo y todo por el reino de Dios les dije que le iba a abrir mi corazón lo que Dios ha hecho a través de mi vida y de nosotros no es por capacidades talento ni nada de eso ha sido por estar dispuesto a morir el principio más poderoso que he practicado es morir en el altar rendirme sacrificarlo todo entregarlo todo a cualquier precio pase lo que pase que cuando salga de esta tierra alguien pueda decir ese hombre no fue el más ungido ni el más gesto pero yo sé y digan mis hijos o mis nietos o mis generaciones ese hombre estuvo dispuesto a darlo todo ese hombre estuvo dispuesto a darlo todo no es fácil no es fácil yo también he llorado por no pasar tiempo con mis hijos yo también he llorado por sentir que mi juventud iba pasando y no podía disfrutar todo lo que quería de mi esposa joven pero tenía que sacrificarlo en el altar que quieres si no funcionan las cosas te vas por la vida bonita o te lanzas a la conquista de tu propósito ese espíritu es lo que tengo para darte en esta tarde ese espíritu es el que tengo para darte en esta tarde eso es lo que tengo para ti y se me acabó el tiempo Pablo lo entregó todo lo sacrificó todo a Pablo le costó todo Filipenses capítulo 3 versículo 7 dice pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas diga todas las cosas como pérdida por amor por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia y dice el verso 10 a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos a ser semejante a Él en su muerte ¿cuál fue el resultado de este sacrificio? ¿quieres resultado en el ministerio? yo tengo yo conozco yo conozco un principio que funciona que funciona que funciona que funciona y que funciona sabe cómo se llama sacrificarlo todo estar dispuesto a morir a todo por el evangelio del reino si tú lo pruebas ese funciona bienaventurado los que no tengan que llegar ahí romanos 15 dice romanos 15 que conocemos 18 y 19 listo muchachos me ayudan con el canto porque no salí a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la con la palabra y con la sobra con potencia de señales y prodigio en el poder del espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta ilírico por todo lo he llenado del evangelio de Cristo de tal manera que tuvo que decir me voy de esta región porque aquí no queda nada donde yo no le haya metido el evangelio cuantos dicen póngase de pie quítame el púlpito por favor yo me rindo yo me rindo a él yo me rindo a él todo a Cristo donde están los pastores que no por emoción sino de corazón dicen Dios me habló y en este día donde están los líderes que no por emoción están dispuestos a postrarse aquí en el altar y hacer un pacto un pacto con Dios un pacto de sacrificio un pacto de obediencia un pacto de abnegación quien dobla sus rodillas hoy en este altar delante de nuestro Señor Jesucristo y le dice hoy conmigo Señor Jesús estoy dispuesto hoy yo me rindo Pablo decía esta vida que ustedes reciben es el precio de que yo muera cada día cada día cada día sacrifico cada día renuncio cada día me toca morir me toca morir me toca morir apóstol he pasado mucho he tenido que renunciar a muchas cosas el Señor te dice pero esta temporada esta temporada va a haber mi gloria 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 el evangelio el evangelio del reino sigue siendo el mismo el evangelio del reino sigue siendo el mismo que dice por mi causa te perseguirán te llevarán preso te azotarán los matarán los crucificarán los llevarán a la corte por mi causa Satanás se ha levantado en este tiempo con la mayor perversión de la era moderna con la mayor maldad donde está la iglesia que dice si el diablo viene con maldad yo vengo con rendición con rendición con rendición hay con alguien le está hablando Dios en esta hora hay hombres que Dios le está hablando hay mujeres que Dios le está hablando hay jóvenes que Dios le está hablando hay señoritas que Dios le está hablando alguien Dios le está hablando alguien ahí arriba alguien ahí atrás levanta tus manos ahí donde estás postrado y dile síganlo pero un paso nada más abajo síganlo ahí ahí a medio a medio síganlo las voces y todo todo síganlo diga conmigo señor Jesús alguien se postra conmigo yo lo tomo en serio antes de venir a dárselo yo lo recibí en mi espíritu otra vez estás dispuesto a pagar el precio por lo que vas a hacer señor sabes cuán débil soy cuán cobarde he sido si no es por tu gracia no hubiera podido resistir tantas pruebas presiones peligros debilidades pero aquí estoy levantas tu mano y le dices señor Jesús aquí estoy aquí estoy aquí estoy no soporto no más vivir una vida estéril un ministerio estéril un cristianismo frío sin fruto ahora ahora me rindo me rindo me rindo te rindo mi vida te rindo mi salud te rindo mi matrimonio te rindo mis hijos te rindo mi carrera te rindo mi presente te rindo mi futuro te rindo mi economía te rindo mi ministerio señor tómame 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 pongo mi vida pongo mi propósito en el altar mis deseos mis anhelos lo pongo en el altar este año una nueva persona entrará en invasión será una persona muerta un hombre muerto una mujer muerta me rindo me rindo que por mi muerte en tu altar venga la vida diga que venga la vida que venga la vida a cambio de mi renuncia a cambio de mi entrega a cambio de mi sacrificio a cambio de mi abnegación venga la vida a mi iglesia a mi ciudad a mi familia a mi nación en el nombre de Jesús amén 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 alguien le dé el aplauso yo me rindo amén amén ¿dónde están los pastores? levante la mano pastores levante la mano pastores después sigo para ustedes mientras que el pastor ya puede entrar yo voy orando y soplando de mi espíritu nadie me venga arriba nadie me venga arriba yo voy para ustedes Yo me rido a Él Yo me rido a Él De lo que tengo te doy De lo que tengo te doy Toma, toma, toma Toma, toma, ahí atrás Toma, toma, ahí arriba Toma, ahí atrás Toma, toma El Espíritu Santo Da testimonio De la verdad que está saliendo de mí Toma, toma, toma Yo me rido a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rido a Él Yo me rido a Él Yo me rido a Él Él está trayendo un renuevo a tu espíritu Él está trayendo un renuevo a tu mente Él está trayendo un nuevo tiempo En tu ser Por eso adoralo ahí donde estás Por eso entra en su presencia Por eso entra a rendir tu corazón Tu mente Tu espíritu Tu cuerpo Adoralo a Él Adoralo a Él en esta tarde Comienza a entrar en una adoración en el Espíritu Tiene que salir de tu estómago Esa adoración en el Espíritu Para que Dios siga ministrando Y Andalaya Oh Espíritu Santo Rodea Señor con tu gloria Espíritu Santo Sobre cada corazón corazón agradecido Corazón rendido En esta tarde En esta tarde, Dios mío, ministra, 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 ministra el corazón, ministra al orador, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, eleva a adoración, eleva a adoración, eleva a adoración iglesia, eleva a adoración, prepárate, prepárate, porque Él está atrás de todo el nuevo en tu espíritu en esta tarde. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no puedo callar, no puedo callar, esto recién empieza, si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo atrás, no volveremos atrás. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no puedo callar, no puedo callar. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Delante de Él es un compromiso. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Escúchalo Señor. La cruz está ante mí, el mundo atrás llegó. Esa cruz. La cruz está ante mí, el mundo atrás llegó.